Muy buenas tardes a todos, me encuentro aquí con un modelo profesional de la Academia Pasarela Vice City. Cuéntanos, ¿cómo te llaman? Me llamo Joel Santos. Joel Santos, cuéntanos tu experiencia como modelo en esta carrera. Bueno, mi experiencia es una experiencia que no mucha gente tiene, pero una experiencia que aspiro y I love. Sí, que sea cumplir y seguir en un futuro, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿Y cuánto tiempo llevas en esta carrera? Un año y medio. Un año y medio, y no te arrepientes de nada. No me arrepiento de nada, espero lograr una meta. Mi meta es llegar a grande y llegar a las televisiones. Así es, lo lograrás si sigues con esa meta. Gracias. ¿Y quieres algo más que decir? Bueno, si me quieren encontrar, me pueden encontrar en joel.santo96.yahoo.com o joel.santo. Ya escucharon, lo supieron aquí en elsoldelaflorida.com. Gracias. Gracias.